Son uno de los grupos más famosos del pop en nuestro país. Llevan 20 años en la música, pero los últimos 5 nos han tenido esperando este disco, El Planeta Imaginario. Hoy le vamos a pedir explicaciones a la oreja de Van Gogh. Hola, 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 hola. ¡Qué sonrisa ya era hora! No nos podéis tener esperando el disco y la sonrisa todo. Lo bueno se hace esperar. Bueno, Leire, Pablo, el otro día lo dijo Ramón Yené. ¿Ves? Vino y dijo, es que todo lo que merece la pena lleva su tiempo. Claro. Cuando le dijimos que la ópera duraba demasiado. Cuando yo le dije que la ópera... Sí, yo lo hago por... no sé, me sumo, ¿no? De todas formas, 5 años no es tanto que ya estaba Rajoy y sigue. Eso es verdad, también. Es verdad, es verdad. Bueno, Leire, Xavi y Pablo, nos faltan Arich y Álvaro. Pero es que claro, dos taxis hasta el Planeta Imaginario nos había crecido. Era un poco complicado. Bueno, ¿qué tiene este Planeta Imaginario que no tengan otros que ya habéis visitado? Pues yo creo que tiene madurez, cierta madurez, cierta falta de prejuicio para poder hablar de ciertas cosas, ya así sin tapujos. No enseñamos la teta, que quizá era lo que deberíamos haber hecho, pero... Pero sí empezamos a hablar de las cosas, pues eso, desde la madurez que te da la edad, ¿no? Y las vivencias. El reposar. El reposar, eso, ¿ves? La calma. La calma. Son 20 años de grupo. O sea, fíjate tú, 20 añazos, son dos décadas. Nosotros que pensamos que todavía estamos empezando, pero claro, son 20 años como para seguir cantando cancioncitas como las de... ¿sabes? O sea, que ha sido un tiempo para descansar, para pensárselo mucho, para pensar mucho en lo que queríais presentar. Y hemos vivido muchas cosas en este tiempo también, ¿eh? Es verdad que hemos estado ausentes aquí, pero hemos estado tres años y medio prácticamente de gira por Latinoamérica. Con un proyecto muy interesante, hemos vivido muchas cosas muy nuevas para nosotros. Bueno, todo eso está dentro de Planeta Imaginario. Escuchamos un poquito un avance. Claro. Dejame pasar la noche, deje que me quede aquí, que hoy es nuestro aniversario y no tengo a dónde ir. Vamos a tocar el cielo, como la primera vez. Unos new tunes, ¿no? O sea, así, ¡pah! ¿No? Como un fuego artificial, como esas palmeras que se ven en... Sí, total, en no sé cuántos países están los de Sony Music así dando palmas. Nosotros no vemos un... Bueno, y vosotros también, claro, no, no. Bueno, conclusión, no tenéis miedo a nada. Vosotros estáis esos tres años y medio, pero tal y como a la velocidad a la que va todo, ¿nos parece un poco temerario? Sí. ¿Cinco años de ausencia? En cierta medida, sí, lo que pasa que, bueno, tenemos la suerte de tener el control de lo que hacemos y sacamos los discos cuando sentimos que lo tenemos terminado, ¿no? Es verdad que hasta cierto punto es valiente, ¿no? El dejar que pase el tiempo, claro, nosotros, bueno, no había... Ni Podemos existía cuando nosotros hicimos el anterior disco. Pero imagínate, ¿no? Lo que hemos dejado, que este país cambie. Se ha cambiado mucho. Todo lo que ha pasado, ¿no? Pero sentíamos que el disco lo teníamos terminado ahora y ha sido año y medio de composición. Y, bueno, sí, la verdad que estamos orgullosos de haber elegido este momento para lanzarlo. Bueno, es temerario, esperar esos cinco años, pero más temerario aún es que tenéis Instagram desde hace solo seis semanas. Sí, correcto. Esto no era necesario. Sí, ya, ya, también es necesario. Porque no se pueden enseñar pezones, lo sabemos. Ya, ya lo sabemos. No se puede. No, 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 maticemos, maticemos. Pezones femeninos, perdón. Eso es. Ellos sí pueden enseñar el pecho. Ellos sí, es verdad, es verdad. Cuando en realidad el de los hombres es el que se debería censurar. Correcto. Totalmente algo. O sea, mis pezones no deberían enseñarse ningún sitio. Bueno, pero eso ya lo decides tú y lo censuras. Grábatelos también y me los mandas y yo te digo yo si puedes o no. Bueno, yo sé que os preocupan las redes sociales, os importan. ¿Por qué llegáis tan tarde a Instagram? Sí, pues buena pregunta. La verdad que nos habíamos centrado en Facebook. Porque cuidáis mucho el Twitter. Sí, sí. Sí, y llevamos ocho años en Twitter. Claro, por eso. Es decir, que ahí sí que llevábamos mucho tiempo. Sí, pero mira, un poco al hilo de lo que decía Pablo, nos importa mucho. Nos importa muchísimo y a pesar de que nos rodee una discográfica súper grande, a pesar de que estemos en todos los canales mainstream y todo el rollo, la realidad es que la realidad del grupo es de una independencia total. Nosotros hacemos lo que queremos y dejamos de hacer lo que no queremos. Somos dueños, por supuesto, de las canciones que escribimos, pero también de la portada del disco, de elegir a los sitios a los que vamos. Y en ese sentido, pues Twitter y Facebook lo teníamos muy cuidado y muy mimado. Instagram era un niño más al que cuidar. Entonces nos daba un poco de miedo. Es como tener un tercer hijo. Venga, lo hacemos. Y hasta que al final, en concreto, además este señor se había empeñado. Y pues sí, pues allá vamos. Nada, llevamos seis meses y pues bueno. Pero es verdad que tiene un lenguaje diferente a Facebook y a Twitter y abarca ahí esa manera también de contar cosas. Me estresa tener que sacar la foto bien, bonita, hay que pensársela. A mí me estresa mucho. Como todo... Yo lo voy a bando. Sí, como cuando te implicas en algo, realmente, pues prestarle atención. Claro. Desde luego que lleva mucho tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!